Sean todas y todos bienvenidos a Winay Lirería, los más lindos libros para gente linda. Tenemos libros de poesía, literatura universal, sociología, religión, ciencias sociales, filosofía, bestsellers, novelas juveniles, aventuras y románticas. También tenemos música y cine, arte e independiente. Atendemos todos los días en el espacio cultural Corazón de Fuego. ¡Anímate! Pasa y conoce a Winay Lirería. Estamos en el Centro Histórico en la calle García Moreno y Morales, calle de la Ronda, en la esquina del Boulevard de la 24 de Mayo. ¡Los esperamos!